Están viendo en directo el primer jardín vertical en un centro comercial de España y está aquí en Valladolid en el corte inglés de la calle Constitución. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Y el Ayuntamiento de Valladolid está contemplando invertir en dotaciones públicas en los barrios del este de la ciudad para estimular la construcción de viviendas en esa zona. Ahora mismo en toda la ciudad las parcelas disponibles que hay permitirían la construcción de más de 20.000 viviendas nuevas. Sumando las de suelo urbano consolidado y las de suelo urbano no consolidado, quedarían solo de suelo urbanizable en torno a 24.000 viviendas. O sea, la capacidad para áreas de urbanizable 24.000. De nuevo tenemos que volver a hablar de casas ocupadas de forma ilegal, esta vez en el barrio de Parque Sol en Valladolid capital. Los vecinos se han concentrado para mostrar su malestar. También les contaremos en unos minutos desde dónde se pueden contemplar desde este fin de semana estas maravillosas vistas. Y hoy cerraremos este espacio informativo con la última exposición de la vallisoletana Laura Serrano. En esta ocasión es un homenaje a Miguel de Libes que podemos ver en Urueña. Les va a sorprender. Es lunes 6 de julio. Comenzamos. El Ayuntamiento de Valladolid contempla crear dotaciones y servicios en los barrios del este de la ciudad para que eso sirva para fomentar más la construcción de viviendas en esas zonas. Porque la actividad urbanística es mucho más intensa en el sur y oeste de la capital. Buscan reequilibrar la expansión de la ciudad. Actualmente la ley permitiría construir en Valladolid capital más de 24.000 viviendas nuevas. Con el nuevo plan general de ordenación urbana que se ha aprobado en Valladolid, si las empresas constructoras quisieran, se podrían levantar 24.000 viviendas repartidas por diversos puntos de la capital. Algunas zonas se empezaron a construir hace más de medio siglo y todavía no se han terminado. Todavía se está construyendo Parque Sol y Parque Sol procede del plan del año 69. Del 69 es donde se creó Parque Sol y desde entonces se están construyendo ahí. Pronto se reactivará la construcción en esta zona con 800 viviendas nuevas por debajo de lo que fue el centro de ocio Parque Sol Plaza. La construcción de nuevas viviendas está muy desequilibrada en la ciudad. Mientras los barrios del oeste y del sur, como Villa de Prado o El Peral, tienen una actividad frenética, los del este se encuentran parados. Tenemos necesidad y estamos en ese propósito, es favorecer las actuaciones en la zona este. Un ejemplo es la zona de la antigua Uralita, en Delicias. Lleva más de tres décadas preparada para que se hagan viviendas, pero al mercado urbanístico no le genera interés. El sector de la Florida, ese es desde el año 84, está diseñado y no se ha hecho ni una sola vivienda ahí, porque hay algunos que por distintas razones les cuesta más trabajo empezar. El ayuntamiento quiere impulsar también la construcción en los terrenos próximos al Colegio Zambrana. Para empezar, yo creo que en dos años empezamos a ver actuaciones. Y para concluir, si puedo concluir, no me hace voy a decir nada, porque luego las cosas tienen su propio ritmo. 200 vecinos del barrio de Parquesol de la capital viven con temor a que una promoción entera de chalets abandonados sea ocupada de forma masiva. Se trata de 22 viviendas vacías desde 2007 que ya fueron saqueadas y que desde hace unos meses están empezando a ser ocupadas de nuevo. Temen que tras los recientes desalojos en otros municipios de la provincia se produzca un efecto llamada. Los vecinos de alrededor de estos 22 chalets abandonados están hartos. Primero fueron los robos, luego las pintadas y ahora los ocupas. Es una zona muy tranquila en la que podemos salir sin ningún problema y queremos que siga siendo así. En el pasado ya tuvieron inquilinos ilegales y lograron echarlos, pero ahora nuevos ocupas han entrado y temen un efecto llamada por el ingreso mínimo vital. Porque como han dicho que una vez que tengas un sitio donde estás viviendo, que lo certifiques y demás, que te dan el dinero, es que es vergonzoso. Se han puesto en contacto con policía y ayuntamiento y nada pueden hacer. Hasta que el dueño de los edificios no ponga la denuncia, eso vaya a trámite y no se les puede hacer nada. Yo sé que ha habido personas, hace un par de años se expulsó a unos y no sé si estuvieron cerca de dos años viviendo aquí. Queremos evitar que entren, porque luego sabemos que el proceso hasta que se vayan puede ser muy largo. Pero acaban de recibir una noticia esperanzadora. Los de la promotora nos están diciendo que están en ello, que les quieren arreglar, que van a solucionar todos los problemas que tienen para que puedan venderlos. Mientras eso llega ya se han organizado con un grupo de WhatsApp en el que se avisan cuando ven algo o alguien sospechoso y con patrullas de vigilancia que rodean los chalets día y noche. Un hombre fallecía este fin de semana en Arroyo de la Encomienda al declararse en su vivienda un incendio. Una llamada al 112 pasada la una de la madrugada del domingo alertaba del intenso humo que salía de la vivienda. Hasta allí se desplazaron cinco dotaciones de bomberos que al no poder acceder desde el interior forzando la puerta, tuvieron que hacerlo desde el exterior con una grúa y rompiendo una de las ventanas. Al entrar se encontraron al inquilino ya fallecido en el pasillo. No pudo salir por sus problemas de movilidad. Tras dos horas de trabajo, los bomberos lograron apagar el fuego, cuyo origen se está investigando. Los médicos de toda España estaban convocados este fin de semana a manifestarse por sus derechos y para exigir mejoras en el sistema sanitario. Piden a las administraciones que apuesten realmente por ellos y que mejoren sus condiciones laborales que se han precarizado tras los recortes de la crisis sanitaria en 2008. En Castilla y León se concentraron aquí en Valladolid. Su mensaje es claro. Que se nos escuche a la hora de organizar la sanidad, que se invierta en sanidad. No estamos pidiendo que nos aumenten lo que cobramos, sino unas mejores condiciones, que los sistemas de acceso a las plazas sean transparentes. Y ponen ejemplos en primera persona. Yo llevo 15 años trabajando con interinidades, eventualidades. Empecé a trabajar en Madrid. Me ha costado Dios se ayuda a poderme acercar a mi comunidad autónoma. Los médicos rurales en muchas comarcas estamos haciendo más guardias de las que nos corresponde porque para cubrir el servicio es la única manera. Creen que la pandemia solo ha hecho aún más visible un problema que se arrastra desde hace 12 años. Sin pandemia ya hubiera sido muy problemático este verano porque faltan médicos. Incluso hemos visto que SACIL se han visto en la necesidad, no suficientemente explicada, de contratar a médicos sin la titulación MIR para ejercer la medicina familiar y comunitaria, que también es una manera de hacer de menos a nuestra especialidad. Se han sentido apoyados por la población, pero totalmente desprotegidos y desasistidos por las administraciones. Si los dirigentes no realizan una mayor inversión para el gasto sanitario, esto no puede ser sostenible. Nosotros ya estamos al límite. Y estamos totalmente defraudados con este sistema que nos está gobernando, como nos están tomando el pelo a los sanitarios. Y señalan que esta precariedad ha tenido como resultado que España haya tenido el mayor número de contagios entre el personal sanitario en todo el mundo, una de las tasas de mortalidad más altas en la crisis sanitaria. Por eso piden a las administraciones que apuesten verdaderamente por la sanidad y anuncian que esta será la primera de muchas movilizaciones. Las escuelas infantiles municipales de Valladolid han vuelto a abrir hoy sus puertas. Lo hacen nueve de las diez existentes. Solo la de la rubia está cerrada por obras. Abren con todos los protocolos necesarios para garantizar la seguridad. Circuito de entrada y salida, escalonamiento en las llegadas, supresión de areneros. Los padres han aplaudido esta reapertura. Ya es hora que nos la desabrieran, porque es que trabajando los dos en casa, tanto que se les llena de conciliación a todos los políticos que tengamos hijos, es inviable así. Hoy ya han abierto, con lo cual ya podemos empezar a vivir, a hacer la vida normal con todo ese interés que tiene de abuelos, de tíos, de amigos. Cinco alumnos de la Universidad de Valladolid han participado en el primer Speed Job Dating organizado por la Asociación de Fabricantes y Distribuidores de España. Es un evento que conecta a empresas con recién titulados en busca de nuevos talentos. Hasta este año era presencial y rotaba por toda España, pero esta edición ha tenido que celebrarse online, siendo la primera virtual. Ha sido necesario hacer una selección de participantes. Solo 25 alumnos de toda España han sido los elegidos, cinco de ellos de aquí, de Valladolid. En unos días presenta su trabajo fin de grado para convertirse en ingeniera en organización industrial, pero ya ha tenido la oportunidad de ponerse en contacto con 14 empresas del sector de la distribución y la logística alimentaria. Primero tuve que enviar mi currículum y además nos hicieron un par de preguntas online y esas mismas preguntas se las han hecho a cuatro o cinco de mis conocidos, profesores, familia. Fue seleccionada junto a otros cuatro alumnos de la UBA y otros 20 de toda España. Un selecto grupo que ha podido realizar 14 entrevistas virtuales de 10 minutos para comenzar en el mundo laboral. Al final han sido entrevistas laborales en las que nos han ido explicando las partes de su empresa, nos han preguntado cosas que no habían conocido de nosotros. Una de las entrevistas fue en inglés, nos han explicado muchas partes de sus organizaciones y AECOC por su parte también nos ha dado consejos de cómo afrontar una entrevista. Entonces creo que ha sido muy productivo. Tanto que se ha fijado en una empresa que ya tiene su currículum y una solicitud para un puesto vacante. Hay una que me ha gustado muchísimo y ya he hecho la preselección para uno de sus puestos, así que espero que me cojan. Talento vallisoletano preparado para dar el salto al mundo laboral. Y hoy ya podemos ver terminado el jardín vertical del Corte Inglés de Constitución en Madrid Capital. Noemí Morante, muy buenas tardes. ¿Qué detalles nos puedes contar de ese proyecto? Buenas tardes. Es un jardín vertical de más de 350 metros cuadrados repartidos entre la fachada de la calle Constitución y la de la calle Menéndez Pelayo. Son más de 14.000 plantas y tiene un sistema de control, de mantenimiento y de riego sostenible. Es un ejemplo de colaboración público-privada, ya que el jardín en sí está financiado por el Ayuntamiento de Valladolid y por la Unión Europea a través del proyecto Urban Green Up. Pero, por ejemplo, las obras de adaptación de la fachada las ha pagado el Corte Inglés, que también se encarga del mantenimiento. El objetivo estético, pero también medioambiental. Mejorar la calidad de vida de los viandantes en zonas en las que, por falta de espacio físico, no se pueden poner espacios verdes. Más de 14.000 plantas llenan el primer jardín vertical de España ubicado en la fachada de un centro comercial. Una actuación que tiene efectos estéticos y medioambientales. Se ubican en la zona, digamos, en la que hay más ausencia de vegetación como consecuencia de la configuración urbana de la ciudad, mucho más pavimento pétreo y, por tanto, mayor efecto isla, lo que denominan los expertos efecto isla, en lo que se refiere a la temperatura ambiental, sobre todo en la época de verano. Más temperatura, mayor sequedad del ambiente, peor calidad del aire. Cartif se ha encargado de implantar un sistema con la última tecnología para que sea sostenible, para controlar el riego y que sea sencillo su mantenimiento, del que, por cierto, se encarga el Corte Inglés. El centro comercial también ha sufragado la obra de adaptación. Esperan que sea un reclamo turístico. Yo creo que se va a convertir en un polo de atracción, no solo para Valladolid y la provincia, sino para muchas partes de España. Creo que, aunque Valladolid está haciendo un gran trabajo en su posicionamiento turístico, esto le va a ayudar de una forma clara. Esta se añade a las 42 iniciativas del proyecto Urban Green Up, con el que Valladolid suma espacios verdes. Próximamente se añadirán toldos verdes en la calle Santa María. Y en Fuensaldaña, la imponente Torre del Homenaje de su Castillo, ha vuelto a recibir visitas este fin de semana. Una reapertura que se mantendrá durante todo el verano, pero, cómo no, con restricciones. La subida a la Torre del Homenaje era tan demandada por los visitantes del Castillo de Fuensaldaña que se ha decidido volver a abrirla al público. Durante un tiempo se estuvo enseñando el castillo, se incluía la visita a la torre, pero luego se cerró para convertirlo en centro de interpretación de los castillos y después de esa reforma se decidió que, por el momento, no se enseñaba la torre porque hay un proyecto futuro de habilitar el resto de las salas de la torre para continuar con la habilitación museística del castillo. Después de hora y media de visita por las estancias inferiores de este castillo señorial del siglo XV perteneciente a la familia de los Vivero, los visitantes, con mascarilla incluida y guardando la distancia de seguridad, tienen que subir 103 escalones para poder contemplar estas vistas de los Montes Torozos y Valladolid. La subida es bastante empenadilla, con bastantes escalones y más. Haces un poquito de ejercicio, pero bueno, merece la pena lo que es estar aquí arriba, ver las vistas, conocerlo y, sinceramente, no estoy para nada decepcionado. Se hace muy, muy bonito. Merece la pena la subida, sí. Y la Torre del Homenaje, pues merece la pena visitarla al menos una vez en la vida. Perfecta, es muy bonita. La verdad que Castilla sí es muy bonita. Ahora ya es más amarillo, más pajizo, pero también es bonito. El Castillo de Fuensaldaña recupera así poco a poco su actividad, que se prolongará durante el verano con visitas teatralizadas y la observación astronómica acompañada de degustación de vinos y alimentos de la zona los próximos 23 de julio y 23 de agosto. Y en Urueña, desde este fin de semana, ya se pudo admirar la exposición Los Rostros de Delibes, que estaba previsto que se inaugurara el 2 de abril. La espera ha merecido la pena si es para contemplar el retrato de los personajes de las novelas de Miguel Delibes modelados en la imagen de los vecinos de Urueña. La vallisoletana Laura Serrano ha obrado magia. El resultado hipnótico, vean. ¿Cómo unir a Delibes, la literatura y hacer a los vecinos protagonistas de este homenaje? Es algo que tuve clarísimo desde el principio. Las autoridades, los vecinos, serían los protagonistas esenciales de nuestro proyecto de la Villa del Libro. Hacía falta una varita para obrar esa magia. Y la tenía, sin duda, Laura Serrano, dibujante especializada en retratos. Pero, ¿cómo se retratan los personajes de una novela? Gracias a esas descripciones de los personajes tan detalladas en sus novelas, pues se consigue ver la psicología de esa persona. Elegimos a los vecinos más idóneos en cada caso, por la edad, un poco por los rasgos. Y de su ojo, especialista en ver y pintar el alma de las personas, nació Carmen, recién viuda de Mario, y el Nini y su perra Fá, el mochuelo con su bici, Ana, de rojo sobre fondo gris, Kiko, el príncipe destronado, Azarías y su milana bonita al hombro. Tan reales que hasta parece que nos hablan, como el mismo señor Cayo. Y le había visto yo a él por aquí, o sea, que le conocían, pero sí, cuando anduvo cazando por aquí. Desi era una chica joven que se encargaba de cuidar a un hombre de casa, ¿no? A mí me parecía fantástico el trabajo que hizo Laura. Hasta Cecilio Rubes se nos antoja parecido al regidor de la villa. La verdad es que entrar aquí por primera vez y ver tu cuadro aquí, con tu retrato, la verdad es que es muy emocionante. Y a la entrada vigila, tan real que parece que escruta con los ojos al visitante, el maestro, don Miguel. Fue una gran responsabilidad, porque además su familia lo iba a ver, y el que su familia además, después de haberlo visto, me haya dicho que era tal cual es él, pues para mí es lo que más ilusión me puede hacer. Rostros de Delibes estará abierta al público cerca de dos años, y tiene previsto viajar a Valladolid. Con la victoria del pasado sábado, el Real Valladolid tiene prácticamente asegurada la permanencia en Primera División. Enseguida nos cuenta todos los detalles Eduardo Blanco. Antes, como siempre, el tiempo. Disfruten de la tarde. Adiós.